Vamos a informarles, el día de hoy, desde luego, ustedes son el medio muy profesional, fraterno, el medio para comunicarle a los ciudadanos sobre lo que estamos haciendo en el nuevo gobierno, en el gobierno democrático. Y hoy, como acordamos, se va a presentar el informe sobre el avance del plan que se inició para combatir el robo de combustibles. Hoy es 21, comenzamos este plan hace 12 meses, dos meses. Parecen dos años, no, un año, menos. Bueno, ánimo, 12 meses y ya tenemos buenos resultados. Se va a informar de que ya se estabilizó el abasto prácticamente en todo el país, se logró esto a pesar de que hubo resistencias, de que hubo sabotaje, ya hay combustible en todo el país sin problema, pasamos momentos difíciles, alrededor de una semana con desabasto en las ciudades principales de México, en la capital de la República, en Guadalajara, en Guanajuato, también en Querétaro, en todo el Valle de México, sobre todo, de manera especial en el Valle de Toluca. La gente se portó muy bien, no se respaldó, no lograron su propósito quienes pensaban que nos iban a desestabilizar. La gente fue muy consciente. Mi agradecimiento a todos porque lo hicimos de manera conjunta, los que hicieron las colas, los que esperaron una hora, dos horas para poder cargar gasolinas en otras ciudades y aquí, en la Ciudad de México. Pero bueno, ya se resolvió este asunto. Esto no lo vamos a dejar, porque estaba muy arraigado y no se ha erradicado por completo el robo de combustible. Todavía siguen habiendo tomas clandestinas, todavía seguimos con el operativo, se va a continuar. No vamos a distraernos, no vamos a descuidarnos, vamos a mantener todo el plan. Fue muy lamentable, muy triste la pérdida de vidas humanas, lo que aconteció desgraciadamente en Hidalgo, los fallecidos por la explosión, nuestro pésame de nuevo a los familiares, a los amigos, a los que perdieron la vida. Esto se presentó por la manera en que se fue haciendo una costumbre el correr riesgos. No se tenía conciencia del riesgo tan grande que significaba ir a recoger gasolina, incluso hacer zanjas para sacar la gasolina, cisternas, muy doloroso. Ya también se inició el plan en los municipios por donde pasan los ductos. Vamos avanzando bastante, dando opciones, alternativas, para que nadie por necesidad se dedique a estas actividades. Vamos avanzando bien, se está trabajando en 94 municipios para que haya trabajo, haya bienestar, beneficio de la gente. He contado con el apoyo de todas las dependencias del gobierno federal, también en algunos casos con la participación de los gobiernos de los estados, de gobiernos municipales. Entonces, les agradecemos por su apoyo y he contado de manera muy especial con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que han sido muy eficaces para resolver este problema. Los resultados los van a conocer, se logró disminuir considerablemente el robo de combustible. Si seguimos como vamos, les adelanto, podemos ahorrar cerca de 50 mil millones de pesos, 50 mil millones de pesos, dinero que es del pueblo y va a regresar a la gente en beneficios de todo tipo, pero esto nos permite tener finanzas públicas sanas, nos permite no tener necesidad de aumentar impuestos, nos permite el que se puedan financiar programas para el desarrollo, para la creación de empleos, para que haya paz, haya tranquilidad en el país, por eso hay que acabar con la corrupción. Repito, no sólo por razones de índole moral, sino para liberar fondos al desarrollo, esa es la clave. Si acabamos con la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México, va a haber trabajo, bienestar, vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos. La clave está en acabar con la corrupción, ese es el plan, como siempre lo digo y ahora lo voy a repetir. Si me preguntan, diga en el tiempo que tarda parado en un solo pie, ¿cuál es el plan? Acabar con la corrupción, me canso ganso. Entonces, vamos a permitirle al director de Pemex que nos informe y todos los servidores públicos que participaron, no todos, pero los que pueden darnos una información amplia sobre este tema. Y luego vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Hablaríamos básicamente del tema del abasto y de los resultados en el programa del combate al robo de combustibles. En la primera gráfica observamos el volumen y el importe de las ventas de gasolina desde enero de este año y hasta la fecha. Podemos observar el comportamiento de las barras, se viene avanzando poco a poco y estamos prácticamente en la normalidad. En relación a las ventas de diésel, la siguiente, por favor. Observamos lo mismo, este es el gráfico. Acordémonos que de aquí hacia la izquierda son parte del año pasado. Aquí se puede observar con claridad la normalidad. En el caso de la turbosina es lo mismo, los aeropuertos están con inventarios llenos, afortunadamente. Y algunos estados en donde tuvimos problemas en la época más crítica del desabasto, aquí se puede observar. En el caso de Jalisco, este es el comportamiento de las ventas. Desde aquí fue la época difícil. En el caso de Guanajuato, lo mismo, esta fue la temporada crítica, ahora estamos prácticamente en la normalidad. La que sigue. En el caso de Michoacán, lo mismo, estos son los últimos días. Comparado aquí en la gráfica, se observa ya mucha normalidad. La que sigue. Querétaro, miren qué difíciles días pasamos, ya afortunadamente estamos regularizando. La que sigue, por favor. Estado de México, también aquí fue el punto crítico. Estos son los últimos días de venta, se ha avanzado de manera sustancial. La Ciudad de México, afortunadamente sin problemas, como ustedes lo pueden observar en la gráfica y también en la calle. La que sigue, la que sigue, por favor. En el caso de Hidalgo, que también tuvimos problemas, es muy evidente cómo se han incrementado incluso las ventas. Eso es lo que se refiere al abasto y en lo que tiene que ver con los resultados del programa del robo de combustible. Nada más recordar, el año pasado, el promedio diario de robo eran 56 mil barriles. Aquí se ve la primera de las barras grises. En noviembre alcanzamos 81 mil barriles diarios de robo de combustible. Los primeros 20 días de diciembre fueron 74 mil. Y bueno, a partir de que se inició el control de los ductos, del 21 al 31 de diciembre, la disminución fue del orden de 23 mil barriles diarios. Luego, en el mes de enero, ya el promedio diario fueron 18 mil barriles diarios. Y lo que va de febrero, los días de febrero, promedian 8 mil barriles diarios. De manera que hay un resultado muy evidente y muy positivo en ese sentido. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo observamos de nueva cuenta. Este 15 mil 600 barriles diarios es el promedio desde que iniciamos el control de ductos. Desde el 21 de diciembre y hasta los días de hoy. Este es el promedio contra los 56 mil que se robaron en promedio el año pasado. Significa un poco lo que señalaba el presidente de la República. Que se han dejado de robar alrededor de 7 mil 800 millones de pesos. Y si hacemos una proyección en lo que resta del año, suponiendo que se mantuviera esto, alcanzaríamos un ahorro muy cercano a los 50 mil millones, 48 mil millones de pesos. Desde luego, este programa va a continuar. La idea es reducir aún más este robo de combustible, pero con la proyección al día de hoy, este sería el estimado de los ahorros. Es cuanto, señor presidente. Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, las acciones, acciones que hemos desarrollado en estos dos meses son las siguientes. Bueno, como antecedente teníamos hasta el día 21 de diciembre una serie de convenios con Pemex, Secretaría de la Defensa Pemex, en donde estaba implicado la seguridad a ductos, la seguridad a instalaciones vitales de Pemex y a la reparación de tomas clandestinas. Ahí empleamos aproximadamente tres mil hombres en esta actividad. A partir de estos dos meses de esta estrategia empezamos a realizar otro tipo de actividades enfocadas a incrementar la seguridad a los ductos y posteriormente el apoyo al transporte terrestre de combustibles. Como ustedes pueden observar en la lámina, ahí el 7 de enero, dentro del plan conjunto del gobierno de la República se incrementa la seguridad a instalaciones vitales, a 47 instalaciones estratégicas y obviamente conlleva un incremento de personal para cubrir esta actividad. El día 11 incrementamos la seguridad a un ducto, a Tula, Salamanca, con personal, con aeronaves, con drones. El día 12 de enero se ve la necesidad de tomar en consideración tres ductos más para incrementar la seguridad, que sería Salamanca, Guadalajara, Tuxpan, Azcapotzalco y Tuxpan, Tula. El día 15 otros tres ductos que se ve esta necesidad por las tomas clandestinas que se estaban presentando y se refuerza Tuxpan, Tula, Cadereyta, Matamoros y Cadereyta, Madero. El día 17 es cuando se establece el plan para el transporte terrestre de combustibles, aplicando el plan DN-III en su versión de la seguridad en el abastecimiento de combustibles. También se hace un análisis y se reestructura la seguridad asignando a la Secretaría de la Defensa ocho ductos para darles los reconocimientos e incrementar la seguridad en los mismos. El día 20 de enero se consideran ya las 687 autotanques para adquirirse y sean operados por la Secretaría de la Defensa Nacional, asimismo la contratación de los conductores autotanques para operar estas pipas. El 30 de enero se integra el agrupamiento de autotanques para realizar esta actividad, ya con el personal contratado, con las pipas que se habían entregado ya y destinamos personal para darle seguridad, para operar el agrupamiento, para darle seguridad en el transcurso de los movimientos y también para realizar el pintado, el rotulado, el siglado de los vehículos ya bajo nuestra operación. El día 10 de febrero reforzamos la vigilancia con drones en todos los ductos bajo responsabilidad y el 21 de febrero ya con el personal contratado continuamos la operación. Tenemos 58 pipas operando y en espera ya de las próximas que llegarán en las semanas que nos siguen. ¿Qué es lo que hemos tenido de resultados? Mil 260 tomas clandestinas que han sido localizadas, 689 vehículos asegurados, mil 896 contenedores de diferentes capacidades que también han sido asegurados y se han recuperado 958 mil 837 litros de hidrocarburo. También del 8 al 20 de febrero, que ya es el lapso de operación del agrupamiento de autotransportes, se ha realizado esta actividad transportando siete millones 640 mil 900 litros de combustible en diferentes plazas. Como resumen, tenemos en relación al personal empleado en estas nuevas acciones durante estos dos meses un empleo de 8 mil 10 elementos, 565 vehículos, 14 aeronaves de diferentes características, 62 minidrones, 770 elementos para el apoyo a transporte terrestre de combustibles. Muchas gracias. Con permiso, señor presidente. Muy buenos días. Con respecto a la Secretaría de Marina, en lo que ha intervenido en esta operación del robo de hidrocarburos, se le informa lo siguiente. Ya teníamos en años atrás convenios con Pemex, donde se le daba vigilancia en la sonda de Campeche, por ejemplo, y en instalaciones estratégicas. A partir del 28 de diciembre, al día 7 de enero, se nos dieron otras nuevas tareas con respecto a esta situación. Se nos encomendaron 11 instalaciones de Pemex, que fueron dos refinerías, la de Tampico y la de Salina Cruz, y nueve terminales marítimas. Ya ahí la orden era intervenir, entrar, porque anteriormente era una seguridad exterior únicamente, pero ya la orden ahí era intervenir, entrar y verificar lo que se hacía en el interior de esas dos refinerías y en el interior de esas nueve terminales marítimas. Se continúa con este tipo de operaciones. A partir del 10 de enero ya se nos encomendaron otras tareas, como fueron seguridad en ductos, se nos encomendaron en tres ductos. Claro, nos repartimos la tarea entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, en el Tuxpan Azcapotzalco, en el Minatitlán Azcapotzalco y en el que pasa por el estado de Guanajuato. A partir de ahí se empezaron a mandar personal de infantería marina. Actualmente tenemos ahí involucrados alrededor de cuatro mil elementos destacamentados ahí en los ductos, en las refinerías y en las terminales marítimas. Y a partir de esa fecha se continúa con ese operativo. ¿Qué es lo que se ha logrado? Se han inspeccionado 137 mil 947 personas, cinco embarcaciones, 23 mil 448 vehículos, aseguramiento de 17 personas, 9 embarcaciones, 106 vehículos, 98 mil 736 litros de gasolina y 99 tomas clandestinas en un tramo. Y se han vinculado a proceso cuatro embarcaciones por prácticas de trasiego de combustible no autorizado, que involucraron alrededor de 28 mil litros de hidrocarburo. En lo que se refiere a la protección de los ductos, es una inspección disuasiva que ha sido muy efectiva y se han asegurado ahí en esos ductos tres personas, 79 vehículos, 98 mil 586 litros de gasolina y se han asegurado y ya con apoyo del personal técnico de Pemex se han logrado tapar bien de una manera efectiva 366 tomas clandestinas y se continúa con ese trabajo. Es lo que corresponde por el lado de la Secretaría de Marina. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Presidente, a la Policía Federal le correspondieron la custodia de los ductos Tulas Capo Salco, Tula Toluca, Salamanca León y el apoyo en la seguridad de varias refinerías. En esta tarea hubo el resguardo de 451 kilómetros de ductos a cargo de la Policía Federal. prestó servicio de escolta a 37 mil 371 viajes de autotanques, apoyó con drones y sobrevuelos la seguridad de los ductos, el cateo a empresas derivadas a la venta de hidrocarburos, patrullajes en carretera, por supuesto, resguardo de instalaciones estratégicas, inspecciones vehiculares, puntos de inspección y acciones de apoyo a las Fuerzas Armadas como primer respondiente. Para todas estas acciones, la Policía Federal destinó dos mil 614 vehículos, patrullas, nueve mil 580 elementos de la Policía Federal están hoy en respaldo del combate al mercado ilícito de combustibles. Hay 710 vehículos asegurados como producto de estas acciones, 236 personas detenidas por la Policía Federal y cuatro, poco más de cuatro millones de litros de combustible asegurados. Me voy a permitir complementar esta información con datos públicos de la Fiscalía General de la República. Derivado de todas estas acciones de la Marina, Defensa y Policía Federal, hay 175 personas víctimas vinculadas a proceso. Hay 104 sujetos a prisión preventiva. Se han asegurado 7 millones 805 mil litros de combustibles aproximadamente y un millón, poco más de un millón de litros, un millón 14 mil litros de gas LP asegurados y mil 411 vehículos asegurados. Como complemento a esta información, le pediría a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Información Financiera, complementara con la información correspondiente de su área. Gracias a todos por su atención. Con su venia, presidente. Secretarios, secretarias. Por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera se desarrolló una metodología de análisis para poder identificar los casos de lavado de dinero relacionados con robo de hidrocarburos. Con el apoyo de Pemex y el Servicio de Administración Tributaria se definieron una serie de objetivos que permitieron la generación de 20 acuerdos de bloqueo, que en su totalidad bloquearon a 38 cuentas de manera directa y 188 de manera relacionada, dando un total de 226 personas bloqueadas con montos de 925 millones de pesos y más de 738 mil dólares congelados por el sistema financiero. A partir de ahí se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos que han dado pie a igual número de carpetas de investigación. Respecto a los acuerdos de bloqueo, se han promovido nueve demandas de amparo, se han negado la suspensión en siete de éstas, se ha otorgado una suspensión provisional y una suspensión definitiva, estando en este momento sin concluir ninguno de los juicios de amparo que se han promovido. Por otra parte, se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública en dos ocasiones por posible responsabilidad administrativa de servidores públicos vinculados con el robo de hidrocarburos y finalmente se ha presentado un primer caso ante la Comisión Reguladora de Energía para que se inicie el proceso de revocación de los permisos a particulares que han incurrido en esta conducta. La prospectiva es que se presente en el resto de esta semana 12 casos adicionales. Es cuanto, presidente. Bueno, pues este es el informe en general. Se les va a entregar un documento detallado sobre el plan para que tengan más información sobre este programa, este plan que, puedo decir, ha resultado eficaz, porque logramos en muy tiempo, abatir el robo de combustibles, pensaban que no era posible esto, además hubo resistencias. Entonces, repito, nos ayudó mucho la gente, eso fue fundamental y tenemos ahorros y consideramos que van a haber más ahorros. Este es un caso emblemático de cómo el combate a la corrupción permite liberar fondos para el desarrollo y así vamos a obtener muchos recursos. Hay todavía escépticos que piensan que no nos va a alcanzar el presupuesto. Vamos a tener presupuesto suficiente para impulsar el desarrollo del país, para crecer como lo estamos proyectando al 4 por ciento, para sacar de la pobreza a millones de mexicanos, para que haya bienestar y se va a serenar al país. Es decir, vamos a enfrentar el problema grave de la inseguridad y de la violencia si se termina con la corrupción. Además, les informo que el gobierno compra bienes por un billón de pesos al año. Y vamos a ahorrar mucho en las compras, en todo. En la compra de combustibles, porque se compran combustibles para generar energía eléctrica, en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, en la compra de medicamentos. Entonces, sin duda, ya mañana les voy a entregar la relación. Aquí traigo el documento, no se los entrego ahora porque es mucha información ya la que tienen y seguramente van a preguntar sobre otras cosas. Pero ya tengo el informe de quienes abastecían de medicinas al gobierno la compra de medicamentos, cuánto implicaba el nombre de las empresas. Y todo esto lo vamos a ir viendo, la compra de alimentos, el gasto en tecnología. Imagínense, todos eran expertos en manejo del internet, de medios de comunicación, contratos a diestra y siniestra. Les voy a dar también un dato importante, nada más que la semana próxima, porque hay que ir administrando toda esta información, poquito porque es bendito. Les voy a dar el dato de lo que se gastaba en páginas para Face, para Twitter, los contratos. Ahora resulta que están solicitando, los que no nos ven con buenos ojos, que se informe cuánto nos gastamos nosotros en medios, en Face, en Twitter. Estamos informando, entonces vamos a informar cuánto se gastaban y cuánto nos gastamos nosotros, porque pueden estar imaginando que si tenemos muchas vistas en Face, en Twitter, es porque lo que hay detrás, todo un aparato, tenemos asesores de todas partes del mundo, expertos, especialistas, en redes sociales, ya ven cómo está de moda todo este manejo. Bueno, pues vamos a informarles. La mayor parte de nuestros videos son grabados con teléfono por quien me acompaña, eso es todo. Ahora contamos con cámaras del sistema de comunicación del gobierno que son muy profesionales, pero no se contrata y esto significa ahorros importantísimos. Entonces, ya se avanzó mucho en no permitir el robo de combustibles. Gracias. Y ahora sí, abrimos. Vamos a darle de atrás. Buenos días, Rocio Méndez de Noticias MBS. Gracias. Podría informarnos cómo ha sido el procedimiento con las personas que hacen la transportación de combustibles. Se ha referido que incluso pudimos observar protestas concretas de estos transportistas, porque observaban reducciones en su salario a partir de que llegaban con mediciones inexactas de lo que aparentemente se les había entregado para poder hacer los respectivos tránsitos de esto. ¿Cómo es que se está operando esta circunstancia y en qué sentido se afecta o no a los trabajadores? Y también consultarle al respecto del caso Morelos y la consulta que viene para este fin de semana. Hemos escuchado por parte del Frente que encabezaba este líder que fue asesinado el día de ayer, que ellos están demandando que se cancele esta consulta o de lo contrario harían bloqueos en torno a las casillas. También se han sumado a esta protesta instancias como el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que le piden razones de lo que sucedió allí y de qué manera van a actuar, sobre todo ante esta demanda. Uno, de que la Fiscalía General de la República, que podría hacer el gobierno federal para que así suceda, se pueda encargar de la investigación, porque desconfían de las autoridades locales al respecto del proceso que ya se abrió, en particular porque están delegando todo al respecto de la delincuencia organizada, que pueda el Estado poder intervenir para que haya una investigación justa y adecuada a lo que se enmarcaba en torno a este líder. Y segundo, ¿qué pasará con esta consulta, presidente? Gracias. Bueno, acerca de lo… primero, no tenemos reportes de quejas, las pipas que ya están operando funcionan bien, están a cargo de la Secretaría de la Defensa, es como lo dijimos tenemos un DN-3 para garantizar el abasto de gasolinas, ya logramos el contrato de la compra de cerca de 700 pipas, carros tanque, tenemos capacidad con esta compra para transportar con un solo viaje 150 mil barriles diarios, que es lo que transporta el ducto Tuxpan, Ciudad de México. Ese ducto transporta 160 mil barriles y tenemos compradas pipas para transportar 150 mil barriles en un viaje en un viaje, pero se pueden hacer, sobre todo en las pipas de menos capacidad, dos viajes diarios y tendríamos más de 200 mil barriles diarios. Entonces, esto nos da mucha seguridad y fue muy buena la decisión que se tomó de comprar de inmediato las pipas, porque no estamos sometidos a ningún problema de bloqueo o sabotaje a ductos, más no lo deseamos, pero sí hay un asunto ya garantizado de seguridad que no se tenía. Estamos muy bien en este sentido. Para que tengan una idea, se consumen un millón doscientos mil barriles diarios de combustibles, de todos los combustibles, gasolinas, diésel, turbosina, un millón doscientos mil. Entonces, el tener esta reserva de transporte nos da bastante tranquilidad. Acerca del lamentable asesinato del dirigente de un movimiento en Morelos, nosotros hemos expresado desde ayer que se tiene que hacer la investigación, se tiene que conocer la causa del asesinato, se tiene que castigar a los responsables y no tenemos ningún inconveniente en lo que a nosotros nos corresponde de que se atraiga la investigación y que esté en manos de la Fiscalía General, no tenemos ningún problema. Acerca de lo de la consulta, yo pienso, respeto otros puntos de vista, que la mejor manera de resolver problemas es preguntándole a la gente, para no equivocarnos lo mejor es preguntar y el método más adecuado es el método democrático, que sean los ciudadanos los que decidan. Entonces, yo creo que debe de hacerse la consulta y que sean los ciudadanos los que decidan, que no hay que tenerle miedo a la democracia, no hay que tenerle miedo a la gente y no estar pensando de que el pueblo necesita tutela, de que el pueblo es menor de edad, no estar pensando de que el pueblo se va a dejar manipular. Si hay algo importante en estos tiempos y hay necesidad de avisarles a muchos, no a muchos, a unos cuantos afortunadamente, es de que ya cambió México y cambió porque cambió la mentalidad del pueblo, porque tenemos un pueblo muy consciente, más consciente que los expertos o que los asesores, o que los ideólogos, o que los parlamentarios, o que los políticos. Esa es la grandeza del movimiento de transformación que estamos llevando a cabo entre todos. Es la gente, es el pueblo, no imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, dejar que la gente decida libremente qué no es mandar obedeciendo o nada más fue una buena frase, retórica, demagógica. No, es eso, mandar obedeciendo, preguntándole a la gente, esa es la democracia. Demos pueblo, kratos poder, poder del pueblo. Y es un sistema imperfecto, pero es lo mejor que existe. No hay nada mejor que la democracia. Entonces, gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Es muy lamentable lo que sucedió, hay que investigar a fondo, castigar a los responsables, esa es responsabilidad de la autoridad, de nosotros, de la fiscalía, pero no utilizar estos hechos lamentables con propósitos políticos, ideológicos, nada de carga ideológica. Si tienen problemas con nosotros, que se actúe con honestidad y que en buena elite se resuelvan las diferencias, siempre por la vía pacífica y que no se confundan, nosotros no somos represores, no somos conservadores, no somos fifís. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias. Quisiera preguntarle sobre tres temas. El primero sería sobre esta información que se da a conocer el día de hoy, de que para la estafa maestra se utilizó la falsificación de firmas de funcionarios públicos que luego fueron consignados e incluso investigados, aun cuando presentaron pruebas de que eran apócrifas sus firmas. ¿Cómo va a proceder en este caso su gobierno? Gracias. El segundo tema que le quería consultar es sobre la decisión de nombrar al exprocurador, al exfiscal de Coahuila del gobierno de Humberto Moreira para estar al frente de la vigilancia de aduanas. Ha sido un funcionario que fue muy cuestionado en Coahuila en función de los niveles de violencia y la impunidad que existió en ese estado y qué criterios tomaron para incorporarlo a un área tan estratégica de su gobierno. Y, finalmente, consultarle sobre esta decisión de los secretarios de Defensa y Marina de volar en aviones ejecutivos, a pesar de que usted ha decidido volar en aviones comerciales. Y, si usted me lo permite, también cuestionárselos de manera directa a ellos por qué toman esta decisión, por qué ellos sí volar en aviones de uso privado y usted en un avión de uso comercial, en función de que usted es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Como soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, yo te voy a responder. Correcto. Acércalo primero. Miren, estamos limpiando de corrupción el gobierno, porque todo el periodo neoliberal neoliberal se caracterizó por el pillaje, no sólo el sexenio pasado. Esto comenzó cuando menos desde el gobierno de Salinas. Entonces, para hablar con claridad, los problemas que estamos ahora padeciendo, la crisis de México, se originaron desde entonces. Entonces, cuando se entregan los bienes del pueblo, de la nación, cuando se inicia la política privatizadora, es cuando se profundizan las desigualdades en México. Lo puedo probar, incluso con información del Banco Mundial. Tengo las pruebas, un día voy a traerlas, porque es muy sencillo, de cómo va creciendo la desigualdad en el país, en el periodo neoliberal. Y en el sexenio en que más crecen las diferencias, se ahondan las diferencias, es en el sexenio de Salinas, al grado que cuando llega Salinas aparecía en la revista Forbes, especializada en finanzas, en el sexenio de Salinas, en el sexenio de Salinas, en el sexenio de Salinas. Es solo un multimillonario en la lista de los hombres más ricos del mundo. La familia, la familia Garza Saga, además con una tradición empresarial, pero era uno. Eso, según Forbes, al término del sexenio de Salinas, ya aparecían 24 en la lista de los hombres más ricos del mundo. Esta familia en ese entonces, en el 88, tenía un capital, una riqueza de alrededor de dos mil millones, los 24 ya acumulaban 48 mil millones de ese tamaño. Fue la transferencia de recursos por la política de entrega de bienes nacionales a particulares. Entonces, por eso yo llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna. Entonces, ahí empieza. Luego, Zedillo continúa con lo mismo, acuérdense del FOAPROA, convertir deudas privadas en deuda pública, que todos los mexicanos pagáramos para rescatar a una minoría. Todavía está esa deuda de cerca de un billón de pesos y se han pagado desde el gobierno de Zedillo a la fecha más de un billón de intereses. O sea, estamos hablando de dos billones de pesos, FOAPROA nada más. Esto agréguenle que le siguieron con las privatizaciones. Zedillo le tocó entregar los ferrocarriles. Sería importantísimo conocer la historia de los ferrocarriles en México. El primer ferrocarril se hizo en la época de la República Restaurada. Lo inició Juárez, lo terminó Lerdo, fue el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, poco más de 600 kilómetros. Y Porfirio Díaz hizo más de 20 mil kilómetros, se comunicó todo el país. Y luego de la Revolución, lo mismo, y llegaron estos tecnócratas, corruptos, irresponsables, y en un abrir y cerrar de ojo acabaron con los ferrocarriles. Luego, el cambio, la propuesta de cambio, que ya sabemos en qué terminó, le siguieron. También se destacó Fox en la entrega de concesiones para la explotación minera y notorio también el predominio de la corrupción, del derroche. Y lo peor, la antidemocracia, imagínense alguien que surge de un movimiento para hacer a un lado a un partido de Estado autoritario, antidemocrático, y llega con el apoyo de la gente y traiciona ese objetivo fundamental. Luego, Calderón, lo mismo, más concesiones. Además, para que tengan una idea, el general Cárdenas le entregó a los campesinos 18 millones de hectáreas en su sexenio a un millón de familias campesinas, les entregó 18 millones de hectáreas, la política de reparto agrario, la política de reparto agrario más importante, que todavía los campesinos lo recuerdan. Calderón, Calderón le entregó a las empresas mineras 21 millones de hectáreas. Y se tiene que repetir, lo tenemos que repetir, actuó con una irresponsabilidad. Supina, sin tener un diagnóstico, sin atender las causas, le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto, declara la guerra a las bandas de la delincuencia y violencia y desaparecidos y todo esto que estamos enfrentando. Peña, lo mismo. Tengo que dar los antecedentes, porque a veces se padece de amnesia y los conservadores suelen ser muy parciales. Entonces, desde luego que hubo corrupción, lo estamos viendo con Peña, pero esto viene de tiempo atrás. Entonces, estamos limpiando porque dejaron un tiradero, un cochinero. Repito, la llamada política neoliberal no fue más que una política de pillaje, de saqueo. Y no sólo imperó, dominó, prevaleció la corrupción, sino también se arraigaron prácticas de corrupción en el servicio público, les diría yo que hasta en la intelectualidad, o sea, regresó el maiceo para tener control en todo. Entonces, se está haciendo una limpia y va a llevar tiempo, no mucho, porque hay la voluntad que acaba de acabar con la corrupción, pero todavía se quedan arriba personajes que no deberían de estar en nuestro gobierno, que no van a estar en nuestro gobierno. Entonces, todo lo que se dé a conocer que signifique duda, duda sobre la honorabilidad de un funcionario público va a ser investigado. Y esa es la tarea de Irma Eréndira, que no está aquí, pero pensé que estaba. Va a hacerse cargo de revisar, caso por caso, esto que salió en el periódico Reforma del funcionario del funcionario de aduanas, se va a revisar, no tenemos compromisos con grupos de intereses creados. Una de las cosas extraordinarias es que somos libres, no somos empleados de ningún grupo. Nuestro único, nuestro único amo es el pueblo de México. Entonces, a limpiar, a limpiar. Y yo espero que pronto ya no tengamos personajes de dudosa reputación. Y mucho menos actos de corrupción. Eso sí les puedo decir, que ya no hay corrupción. Pueden quedar algunos malandrines por ahí, pero arriba cero, nada de corrupción y no se va a permitir la corrupción y es en serio. Acerca de los aviones, les digo, y de los helicópteros, son los únicos servidores públicos que van a poder utilizar los aviones del Ejército y de la Marina. Es una instrucción que se dio en ese sentido por las características de su trabajo. Entonces, necesito que si yo tardo en llegar, ellos no, que lleguen primero. Entonces, por eso tiene la autorización, se queda toda la flotilla de aviones y de helicópteros al servicio de la Marina, del Ejército, también de protección civil. Lo que se va a vender son todos los aviones que se utilizaban para el traslado de funcionarios públicos. Los aviones de lujo, la verdad, y les adelanto también. No sabía si es que cada vez se descubren nuevas cosas. Pero hay aviones y helicópteros que tienen los gobernadores que están prestados, que son de la federación. Está interesante, ¿verdad? Digo, no quiero faltarles el respeto para nada, pero ya tenemos esa relación, porque hablábamos de que se iban a vender 54 aviones y helicópteros, pero hay otros más que son de los aviones y helicópteros decomisados por Hacienda que se han entregado en comodato. Entonces, vamos a revisar todo eso en muy buen plan y si les son útiles, pues los van a tener que comprar porque se van a vender. También mañana vamos a hablar sobre la subasta de los vehículos, de las camionetas. Además, se han apuntado, bueno, más de 500 participantes para la subasta. ¿Y qué creen? Nos encontramos también otros carros, como dos o tres bodegas llenas de carros de lujos, que también va a subasta, más que vamos por parte. Entonces, vamos a sacar ahí algo, algo vamos a sacar. No, espérense, mañana… A ver, ahí está, es que quedamos con ella. Buenos días, Naja de Bloomberg News. Tengo algunas preguntas sobre Pemex, sobre el ayuda a Pemex que anunciaron el viernes. Usted dijo que va a hacer todo lo posible para ayudar al paraestatal. ¿Qué más planean hacer y están dispuestos a dar una inyección de capital adicional este año si su paquete de fortalecimiento no está suficiente para parar el deterioro de su situación financiera? Sí, 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 sí se requiere, pero consideramos que no, consideramos que lo que ya se decidió es suficiente. Y esperemos que con esto saquemos adelante a Pemex, les hace yo las cuentas, Pemex aporta un billón de pesos y su deuda es de dos billones. No hay una empresa que tenga tanta fortaleza económica como Pemex. Entonces, podríamos resolver problemas sin grandes sacrificios en Pemex. Claro que existen opiniones sobre este tema, de que no nos va a alcanzar, nos va a sobrar el dinero para Pemex. La razón por qué pregunto es, por ejemplo, los bonos de Pemex han bajado el precio cada día desde el anuncio el viernes pasado y varios bancos y al menos una calificadora ha dicho que no va a ser suficiente este paquete, que inclusive podría contagiar al soberano de México y su calificación. No, son opiniones. A mí me dicen los técnicos de Hacienda que están bien las finanzas, que hay equilibrio. De vez en cuando veo cómo está nuestra moneda y hasta ahora no se ha depreciado, al contrario, se ha fortalecido. La bolsa tiene ganancias, estoy al tanto de la recaudación y vamos bien de acuerdo a lo programado, se va recaudando. O sea, hay elementos, está creciendo el comercio exterior y hay control de inflación, creo que vamos a crecer. Desde luego hay quienes opinan de otra manera, yo respeto eso. Pero tengo que decir que Pemex tiene recursos suficientes, imagínense si no vamos a fortalecer a Pemex. O sea, Pemex es una empresa prioritaria para nosotros. ¿Cuánto respaldo tiene Pemex? Pemex tiene todo el respaldo del gobierno federal. O sea, ¿qué quieren los técnicos? Que yo diga, que yo precise. Algunos bancos lo que hablan es… Sí, por eso, algunos bancos. O sea, mi respuesta es que Pemex tiene todo el respaldo del gobierno federal, todo el respaldo. ¿Qué significa esto? Que todas las reservas que tenemos, todo el potencial que tiene el gobierno, todo está para apoyar a Pemex en caso de que se necesite. Y mencionó que, por ejemplo, es cierto sobre el peso y sobre la bolsa, Fitch, una de las calificadoras, ha dicho que no era suficiente. Hay posibilidades de más bajadas de calificación, o sea, ¿qué pasa en esa posibilidad? Vamos a convencerlos que no están bien sus proyecciones. Los vamos a convencer, no nos queremos pelear con ellos. Pero, por ejemplo, esa calificadora no aclaró de que su calificación tuvo que ver con resultados del año pasado. Y se dio a entender, porque todo esto es muy mediático, de que era un asunto nuestro. Nosotros hemos actuado de manera responsable, el presupuesto está equilibrado, no vamos a gastar más de lo que tengamos de ingreso. Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, no hemos querido decir, ojalá y ahora se informe, que tenemos el compromiso del gobierno de Estados Unidos de una inversión de cuatro mil ochocientos millones de dólares. Entonces, ya hemos sido prudentes, no lo hemos dicho. ¿De qué es esa inversión? A ver, primero había un compromiso de dos mil ochocientos millones y luego se agregaron dos mil más para el Plan de Desarrollo del Sur-Sureste, para atemperar el fenómeno migratorio, con la propuesta que hemos hecho. Por ejemplo, estamos trabajando de manera conjunta para este plan de inversión, repito, cuatro mil ochocientos millones de pesos y un compromiso para Centroamérica de más de cinco mil millones de dólares, dije cuatro mil ochocientos millones de dólares, ¿verdad? Sí, de dólares, de dólares, y para Centroamérica más de cinco mil millones de dólares. Entonces, está bien nuestra economía, muy bien la economía. Última pregunta, solo sobre Pemex, perdón. Asociaciones con Pemex, que incluyen perforación, van a seguir, estamos hablando de farmouts, las asociaciones como los que tienen BHP en Trion, van a seguir, ¿tienen algún plan de hacer otra asociación así? ¿Y si quiere responder? ¿Están ya en proceso de la firma de contratos? ¿Qué porcentaje de contratos están firmados ya para explorar y perforar este año? A ver. Gracias. Es que es muy interesante porque es muy importante tu pregunta, porque informamos, pero como que no se difunde lo suficiente. Entonces, qué bien que preguntes. En relación con el desarrollo de 20 nuevos campos que se tienen programados para este año, comentábamos la vez pasada que son 16 campos en aguas someras, 12 en litoral de Tabasco, 12 en Campeche, en la zona de Campeche, cuatro terrestres y ya tenemos firmado, señor presidente, poquito más de la mitad de los contratos de infraestructura y de perforación y en su momento, cuando así se autorice, lo daremos a conocer con los resultados incluso de las economías que se han logrado. A ver, pero de una vez, ¿cuándo terminamos de firmar todos los contratos de exploración y de perforación para recuperar la producción en Pemex? Sí, decía que llevamos un poco más de la mitad en marzo y finales de abril estamos considerando completar ya el 100 por ciento. ¿Cuántos contratos? Son varios contratos porque, decido que son 16 campos, se conformaron, es un nuevo esquema de contratación con consorcios, grupos de empresas, son… exactamente no tengo el número de contratos, pero sí el porcentaje de todo el volumen contratado, que es un poco más de la mitad al día de hoy. Háblales del campo. Bueno, dentro de los campos terrestres hay un campo que es muy importante, Isachi, es un campo que es muy rico tanto en aceite como en gas. Ese campo lo vamos a desarrollar este año, tiene una gran ventaja porque está situado a cinco kilómetros de los gasoductos y entonces vamos a poder incorporar en corto plazo gas, aceite y gas a la producción nacional. Incluso, bueno, yo creo que en el campo de la exploración también está haciendo inversión importante, presidente, aprovecho el viaje. Por ejemplo, hay descubrimientos que se están haciendo en tierra, ya daremos más detalles más adelante, pero la idea es encontrar… lo que se vaya descubriendo, ya tenemos un caso en Tabasco, en Cárdenas, se hizo un descubrimiento, resultó muy bueno el campo, se está evaluando el total del yacimiento, mucha presión, hubo que cerrar las válvulas, pero, por ejemplo, los descubrimientos así, la idea es incorporarlos de inmediato a la producción. Ese es un adicional que no teníamos contemplado en este momento y que se va a incorporar este mismo año, la verdad que no van a ser 20, sino 21, más los que ojalá y vayan saliendo poco a poco. Bueno, esto sobre este plan, se va a dar un informe detallado el día 18 de marzo. Les adelanto, vamos a conmemorar la expropiación petrolera el día 18 de marzo en la refinería de Tula, Hidalgo. Sólo para aclarar que son farmouts o cuántos de esos contratos son farmouts, o sea, asociación pública-privada en donde la compañía también está involucrada en perforación y exploración. Casi todos. Muchas gracias. Son contratos de servicios, estamos contratando a las empresas para que hagan la infraestructura y la perforación de los pozos. Lo que usted se refiere son a los farmouts, las asociaciones de empresas con Pemex. Bueno, lo que ya está acordado, pues eso seguirá su curso, no es exactamente la lógica de nosotros en este momento, es contratos de servicio. Entonces, ¿no hay plan para más farmouts más adelante? Hasta que extraigan petróleo los que recibieron estos contratos, eso es el acuerdo. O sea, cuando empiecen a producir vamos a revisar la posibilidad de seguir con esos contratos, pero es que hasta ahora no tenemos producción. Buenos días, señor presidente. Nadia Sanders de México.com. Usted recientemente ha dicho que no se van a dar más recursos a organizaciones de la sociedad civil. En el gobierno de Peña Nieto se les dieron como ocho mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En México.com publicamos ayer un reportaje de Saúl López, donde se documenta con informes de Hacienda que hubo millonarios, empresarios millonarios que fueron favoritos del gobierno de Peña Nieto. Entre ellos, desde luego, el quinto hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, y su asociación Azteca Amigos, y su otra asociación, Fundación TV Azteca, con 48 millones de pesos. En total, más de 800 millones de pesos. Él forma parte de su consejo asesor empresarial y su actual secretario de Educación, Don Esteban Moctezuma, presidió una de estas fundaciones. ¿Le va a seguir dando recursos a este empresario también o también le va a cerrar recursos a Salinas Pliego? A nadie. O sea, ya como esto lo van a publicar las revistas especializadas en finanzas, les va a dar más confianza ahora a los inversionistas, porque vamos a ahorrar mucho. Ya no va a haber esta entrega de recursos a nadie. Es más, ya di a conocer un memorándum a todas las dependencias del gobierno federal. Creo que lo sacó un periódico que no sé cómo obtuvo, porque es un memorándum interno, pero como son buenos investigadores, mirones profesionales, obtuvieron el documento y me preguntaron que si era válido y dije que sí. Sí, el gobierno no va a entregar recursos del presupuesto a asociaciones, a organizaciones, a sindicatos, no es esa su función, o sea, de las organizaciones. Además, el 60 por ciento de los recursos de su fundación eran de recursos del gobierno federal, de sus actividades altruistas y otro 16 de estados. No va a haber estos recursos. Ya hemos hablado de esto. Las organizaciones campesinas recibían recursos de manera directa, los diputados recibían recursos, moches, existía el fondo de moches. Llegó a ser de 16 mil millones de pesos la bolsa. Si por eso algunos no están muy contentos y presionan y presionan, pero no… ¿Le ha dicho algo el señor Salinas Priedo? No tengo yo reclamos de nadie. Se ha entendido, se ha entendido de que ya no van a haber estos apoyos, estos recursos. Es lo mismo de las estancias infantiles. Vamos a seguir apoyando, pero se va a entregar de manera directa a los padres de familia, porque había muchas irregularidades. Se entregaba el dinero y no se administraba bien. Y no quiero generalizar, porque había estancias infantiles que sí cumplían, pero van a pagar justos por pecadores. O sea, el 70 por ciento tenía irregularidades de las estancias infantiles, 30 estaba bien, pero el 70 estaba mal. Y tenemos el informe de la administración anterior, el DIF tenía como función informar. Y su informe último reporta el 70 por ciento de irregularidades, ya cuando nosotros nos metemos a ver el asunto, pues se confirma. Entonces, no es decir, se cierran las estancias infantiles, no, se va a apoyar. Y hay maestras en las estancias infantiles que están siendo reconocidas por los padres. Entonces, ¿qué cosa es lo que van a hacer estas maestras? Pues hablar con los padres, los padres reciben el recurso y le dan el apoyo a la maestra o contratan a la maestra. Aquí eran millonarios haciendo labores altruistas con dinero del gobierno. En general, o sea, no podemos permitir ya la corrupción. Gracias, señor presidente. José Hernández de Escuanto. Para preguntarle sobre este tema del plan conjunto para evitar robo de hidrocarburos, si tenemos el dato del número de denuncias ciudadanas que llevaron a encontrar tomas clandestinas. Por otra parte, el día de ayer usted se reunió con Guy Ryder, que es el director general de la Organización Internacional del Trabajo, si pudiera ampliar los temas que trataron. Y esto se lo pregunto porque el día de ayer presentaron su agenda de trabajo, las Organizaciones Sindicales Unidas por México, donde, entre otros temas, presentan el freno que se está presentando a los sindicatos y presentan ellos una moción para solicitarle a usted una reunión para presentarle todos estos temas. Gracias, presidente. Bueno, en el informe que se les va a entregar sobre el plan contra el robo de combustible viene lo de las tomas. No está lo de las tomas. Sí, me reuní con el señor Guy, que es el director de la Organización Internacional del Trabajo, ayer, en muy buenos términos, platicamos sobre la política laboral del nuevo gobierno. Le pareció acertado el que se auspicie, aunque ese es el término, no es imponer ni obligar a nadie, sino auspiciar que haya democracia sindical, que haya votaciones libres, secretas, que sean los trabajadores los que elijan a sus dirigentes, que se acabe lo que coloquialmente se conoce como charrismo sindical. Eso lo vio muy bien. El que se mejoren los salarios de los trabajadores hizo un reconocimiento a lo que se logró de un aumento al salario mínimo del 16 por ciento, que no se había conseguido en los últimos 36 años de política neoliberal. Hablamos de los jóvenes, del programa de capacitación, de los jóvenes y iba él a tener encuentros con las organizaciones sindicales y también con las organizaciones empresariales, porque la Organización Internacional del Trabajo, que cumple 100 años de existencia, es más antigua que la ONU, tiene que ver con trabajadores y tiene que ver también con el sector empresarial. Entonces, vino a eso, también me hizo una invitación para participar en la conmemoración de los 100 años para viajar y asistir a el acto conmemorativo. Tengo pensado no salir, de una vez se los adelanto, solo en el caso de que sea muy necesario. O sea, si vamos a firmar un convenio a un país para obtener inversión en beneficio de México, sí voy, sí voy, para eso sí voy. si es un convenio para lograr la paz en algún país voy, voy, pero para otras cosas no tanto, ni siquiera para ir a una serie mundial de béisbol. Presidente, buenos días. Michelle Zavala, de El Universal. Yo quiero hacerle dos preguntas, una acerca… Hoy tenemos una entrevista con Clara Torres, extitular del programa de estancias infantiles, quien dice que usted lo está mal informando porque no había una red de corrupción en la cual pudieran participar responsables de las estancias infantiles sobre este tema que usted comenta, pero sí había abusos por parte de supervisores y de delegados que incluso extorsionaban a los responsables de las estancias. Quisiera preguntarle si esto se está investigando ya, si esto se va a investigar a, digamos, a supervisores y a delegados que estaban extorsionando a las encargadas de estancias infantiles. Y por otro lado, hay víctimas de pederastia, de sacerdotes, familiares y organizaciones de la sociedad civil que piden una comisión de la verdad y cero tolerancia contra curas pederastas en el Vaticano y también en algunos gobiernos incluidos en el de México y piden la intervención de la autoridad porque dicen que la iglesia sólo separa de su ministerio o parroquia a los padres sacerdotes pederastas y no hay un castigo penal. ¿Usted estaría a favor de esta comisión de la verdad y cero tolerancia a sacerdotes pederastas? Gracias. Bueno, acerca de esto último, nosotros somos respetuosos de todas las creencias, de todas las iglesias, y celebramos que en las mismas iglesias se esté enfrentando este problema. He escuchado del Papa Francisco el arrepentimiento, el perdón, la solicitud de castigo para sacerdotes y otros jerarcas de la iglesia católica que cometen delitos. Ha sido él muy claro en eso. Yo tengo mucha simpatía por el Papa Francisco, es un Papa verdaderamente cristiano. Mañana vamos a llevar a cabo un acto aquí en Palacio, en la intendencia donde mantuvieron preso al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez y al general Felipe Ángeles. Y mañana es un año más del asesinato que se consuma vilmente, de manera cruel, atroz, al presidente y al vicepresidente de México. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, invitarles que mañana sí vamos a tener la conferencia, pero va a ser muy breve, no como esta, esta es muy amplia. Mañana vamos a ir ahí a la intendencia a recordar al presidente Madero, el apóstol de la democracia. ¿Pero por qué tiene que ver con esto? Porque en ese entonces un Papa reconoció a Huerta. Eso no lo haría Francisco. Entonces, sí respeto mucho al Papa Francisco y respeto a pastores. Hoy tengo una reunión con dirigentes de las iglesias evangélicas aquí, en el Palacio. Los respeto mucho, llevamos muy buena relación. Entonces, todo lo que tenga que ver con justicia, desde luego, y es la Secretaría de Gobernación la que atiende todo lo relacionado con violaciones a derechos humanos y a delitos que se cometan. No hay impunidad. ¿Sobre las obras de la delegación y a supervisores? Es que estamos revisando el programa y lo mejor es entregar el recurso de manera directa a los padres para que no haya supervisores, para que no haya directivos, para que no haya aparatos burocráticos, para que no haya intermediación directo a los padres y aplica para todos. Es lo mismo con los Endis promovidos por el Partido del Trabajo, que ha sido una muy buena labor, pero los recursos para los Endis los va a manejar la Secretaría de Educación Pública. O sea, no va a haber excepciones en todo. Si hay una ONG que recibía apoyos para proteger a víctimas de violencia, ya no. Si había apoyos para organizaciones dedicadas a la filantropía, ya no. ninguna organización campesina independiente, no. Se termina eso, directo a los campesinos, directo a los obreros, directo a los beneficiarios. Entonces, eso es lo mejor, esa es la instrucción que tienen ya en la Secretaría de Bienestar para resolver este problema. A ver, alguien quería saber de la Guardia algo. Tú. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de La Hoguera. Comienza a haber informes de que ya hay un preacuerdo en el Senado para aprobar la Guardia Nacional hoy mismo, siempre y cuando sea con un mando civil. Entonces, parte de la bancada de Morena, parte de la oposición, están esperando su posición para saber si se puede seguir adelante o se tiene que seguir la discusión sobre el mando militar de la Guardia Nacional. Nosotros presentamos una iniciativa y eso es lo que queremos que se tome en consideración. Ya lo están viendo en efecto representantes del Ejecutivo respetuosos de la decisión que tomen los senadores y los diputados. Eso es todo. Ya nosotros hemos dicho que necesitamos el apoyo del Ejército y de la Marisa para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. No queremos ser simuladores, no vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema, no queremos una reedición de la Policía Federal que no funcionó. Ahí he escuchado yo una opinión de alguien que decía hay que fortalecer las policías estatales, hay que fortalecer las policías municipales. Sí. ¿Y qué pasa con el gobierno federal? Entonces, no es responsabilidad del presidente garantizar la paz y la tranquilidad y cómo lo logra si ahora está atado por completo, porque de acuerdo a la Constitución no puede el Ejército ni la Marina ocuparse de la función de la seguridad pública. ¿Con quién me apoyo? y es un asunto político porque ahora resulta que les preocupa la militarización cuando ellos aplicaron como estrategia el uso de la fuerza, hasta se vestían de militares. no estaría de acuerdo con el mando civil. Entonces, nosotros tenemos el respaldo, el apoyo de las Fuerzas Armadas y el entendimiento, la aceptación de que se van a garantizar los derechos humanos y que va a haber un uso moderado de la fuerza. Ayer en Monterrey hablé del Ejército que tiene la ONU, un Ejército de Paz. Pues eso es lo que estamos planteando, pero que podamos legalmente contar con todos los elementos que se requieran para atender el principal problema del país, la inseguridad, el que no haya homicidios, el que no haya robos. Es tan importante este tema que les comentaba yo ayer mismo y ya lo había dicho. Los gobernadores apoyan, los gobernadores del PRI, ahora que estuvimos en la celebración del aniversario del Ejército en Coahuila, el gobernador de ese estado se pronunció a favor, el gobernador de Durango a favor, el gobernador de Sinaloa a favor, el gobernador de Campeche a favor. Sin embargo, los legisladores en el caso del PAN, no sé por qué razón, opuestos, van a ser siendo realistas, por qué un gobernador sí quiere y un legislador del PAN no, aunque sean del mismo partido, porque el gobernador es el que tiene que enfrentar el problema diario de garantizar la seguridad. Ni modo que le echen la culpa si hay un crimen a un diputado, a un senador, a quién culpan. El caso de este lamentable caso de Morelos. están culpando a un legislador de Morelos, a un diputado local, a un diputado federal, a un senador, no, al gobernador y algunos insensatos y exagerados al presidente de la República. Imagínense, porque estos temas se vinculan al Ejecutivo. Entonces, si no aprueban, no es amenaza, ni siquiera advertencia, es hablar claro. No aprueban, mañana o pasado yo aquí doy a conocer mi postura sobre el asunto y el porqué de la actuación de los legisladores. Y fuera máscaras, o sea, así, abiertamente, yo voté en contra, porque a veces ni se sabe. yo voy a tratar aquí con todo respeto de decir estos votaron a favor, estos votaron en contra, para que los ciudadanos lo sepan. es como lo propusimos, para que no haya ningún problema. Eso ya se está viendo, esto en particular, eso se está viendo en particular. Están analizándolo, lo van a ver, lo que pasa es que yo sí necesito del apoyo del Ejército. Entre otras cosas, porque tienen disciplina, tienen profesionalismo, son 220 mil elementos, es la institución que más infraestructura tiene en el país. A ver, hagan la investigación cuántos cuarteles tiene la Policía Federal. Ya lleva 20 años. ¿Cuántos cuarteles tiene el país? Es lamentable, indigno de que van a una misión, a un estado y los hospedan en campamentos, en hoteles, en donde por la corrupción que existía los tenían que desalojar. El Ejército tiene instalaciones, tiene escuelas, escuelas, hay una mística, existen compromisos, existen lealtades. Entonces, la preocupación de algunos es que pueden haber excesos, que hemos convenido con los mandos del Ejército y de la Marina, porque esto no ha sido una imposición del Comandante Supremo, esto es producto de un diálogo. Y la consulta es ¿podemos darle el giro de la seguridad nacional, de la seguridad interior como misiones principales de estas instituciones a la seguridad pública? Y la respuesta es sí, manteniendo, respetando derechos humanos, usando la fuerza de manera racional, moderada, sí. Entonces, es muy importante esto, porque es utilizar lo que se tiene, que es nada despreciable. Son, repito, 220 mil elementos del ejército, 40 mil de la marina, nada más en elementos, 260 mil elementos para 20 mil que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué quieren los de la oposición, los conservadores? ¿Que fracasemos? Para eso es la oposición, se me hace muy mezquino, porque además no me voy a dejar, soy perseverante, no voy a echarme para atrás. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país, porque la gente lo pide y además porque duele mucho, no son objetos, no son números, no es estadística. Cuando está uno viendo lo que pasa día a día, los asesinatos, los secuestros, sabe uno que tiene la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad. Protesté por eso como presidente, acepté ese reto. Entonces, no voy a simular, me estoy haciendo cargo de atender este asunto y vamos a esperar. Yo creo que los legisladores van a estar a la altura de las circunstancias y que se pueden aclarar todas las dudas que puedan existir, pero sí necesitamos de la Guardia Nacional, sí necesitamos. ¿El senador ya está anunciando los cambios que mañana salen? Ah, pues qué bueno, o sea que sí va a aprobar. Se aprueba hoy de manera unánime parece ser. Ah, no, pero vamos a esperar mejor, vamos a esperar mejor, mañana hablamos, o sea, no creo que tengan ahorita sesión. Es una rueda de prensa de Ricardo Monreal. Ah, por anticipado. Sí, pero vamos a ver primero, no vaya a ser que se cambien de parecer. Presidente, cuando usted, buenos días, cuando usted dice fuera máscaras y si no aprueban el proyecto de la Guardia Nacional, como originalmente usted lo ha planteado, vamos a transparentar todo, quiere decir, o qué quiere decir, hay maneras de hacer cambiar de opinión a los legisladores, claro que sí, hay expedientes, por ejemplo, hay muchas personas en el Congreso que en la administración pasada desempeñaron cargos. No, no, no va por ahí. No, 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 eso no, 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 amenazas no, no, no. Ahora bien, en el caso de Osorio Ochoa, ¿qué se sabe? Se decía que hay concesiones, es real, no es real, a familiares con sanguíneos para los alimentos en algunos penales del país, no va por ahí. No, creo que sea prudente hablar de ese tema, no, no voy a hablar de ese tema y no, son represalias, no, 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 de ninguna manera, nuestro gobierno no va a actuar con represalias. Cuando hablo de que es un doble discurso y de que hay simulación, es que por un lado piden el apoyo del Ejército, los gobernadores del PAN, los gobernadores del PRI y por el otro dicen no a la militarización, ¿en qué quedamos? O sea, a eso me refiero. Entonces, por eso los gobernadores han estado actuando de manera consecuente, porque están diciendo nosotros sí queremos, porque si no se aprueba la participación del Ejército, si se sigue en la ilegalidad, porque eso es, ¿cómo va a estar el Ejército? Participando. Además, se han probado acciones, hay decisiones que se han tomado, por ejemplo, por ejemplo, en La Laguna, que seguramente ayer lo dije y lo saben los de La Laguna, estaba muy difícil, grave el problema de la inseguridad de la violencia y se creó un mando especial, que es la coordinación, y se redujo la incidencia elictiva al grado que los empresarios de La Laguna estaban pidiendo que no se le cambiara al general encargado del mando especial, pero se le tenía que cambiar por razones de ascenso. O sea, y se les explicó, habló el secretario de la Defensa con los empresarios, pero ellos pidiendo que se mantuviera. Hace poco aquí les dijimos vamos a intervenir en Baja California, sobre todo en Tijuana, porque desde que llegamos se incrementaron mucho o ya venían creciendo los homicidios y hubieron días de 20 homicidios en Tijuana, nada más. Y decidimos echar a andar un plan propuesto por la Secretaría de la Defensa para Tijuana y les podemos mostrar, Alfonso lleva los informes y él es el que coordina, porque Alfonso es mi suplente en el Gabinete de Seguridad, él nos coordina todos, él les puede decir el resultado en Tijuana a partir de que tomamos la decisión de llevar a cabo estas acciones. O sea, sí funciona, pero ¿qué pasa? Se resuelve en Tijuana, pero crece la delincuencia en Monterrey, la antier, 11 homicidios, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. y de dónde sacamos a los elementos para tener en todo el país seguridad, para que no tengamos que estar atendiendo emergencias entonces, lo que queremos es organizar la Guardia Nacional que tenga presencia en todo el territorio en 266 coordinaciones. Eso va a requerir contratar, convocar, reclutar a más elementos. Hay muchos jóvenes, también se los informo, que en mis giras me están pidiendo que si cuándo la convocatoria, que ya quieren participar, que nos quieren ayudar, se necesitan, pero todo esto va a depender de lo que se resuelva hoy. ¿Y esto sigue así? ¿La violencia va a incrementarse todavía más en el país? No, 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 no quiero tampoco, no, no, porque también quiero decirles algo, nuestra apuesta no está sólo en las medidas que se tomen con la Guardia Nacional. La apuesta principal para serenar el país es la prevención, o sea, es el bienestar y eso nos va a dar muy buenos resultados. Les diría que sin el apoyo de los legisladores de todas maneras saldríamos, pero lo que queremos pues es resolver bien el problema de la inseguridad y de la violencia. Una más. Es una propuesta de que únicamente colaboren durante cinco años y en cinco años desaparezca la Guardia Nacional. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? Eso yo lo aceptaría y les voy a decir por qué, porque estoy seguro que como va a funcionar le van a dar continuidad. Eso está bien, es el beneficio de la duda que nos den cuando menos el beneficio de la duda. Vamos a esperar. Sí, es que la iniciativa tiene varias cosas. Mañana vemos, si les parece. Sobre la… No, no lo he visto, pero lo vamos a ver. También, presidente, sobre… La presidenta de esta entidad gastó 250 mil pesos en un viaje a París. ¿Habrá alguna estrategia, alguna iniciativa por parte del gobierno federal? ¿Para qué es eso de la COFESE? Para topar los viajes internacionales, en este caso los viáticos y los vuelos de avión. Digo, usted merece un viaje que el vuelo cueste 163 mil pesos o viáticos hasta por 100 mil pesos para viajes internacionales como este caso. Pero esa… La COFESE el año pasado erogó en un solo viaje de la presidenta de esta entidad, 250 mil en un viaje a París. Mi pregunta es ¿usted va a presentar alguna iniciativa, alguna estrategia? Ya no van a ver esos viajes. O sea, hagan el comparativo. Creo que han salido cuatro o cinco secretarios y los viáticos van ajustados. O sea, no hay lujos. O sea, es que todos estos organismos, bueno, tenían oficinas en el extranjero. Imagínense que la llamada Secretaría de Desarrollo Social, la que tiene que atender a los pobres, la que supuestamente era para atender a los pobres, tenía oficinas en el extranjero. Creo que en Nueva York, aquí las oficinas de lujo, machuchonas, ayer vi una foto, creo que en el financiero por una nota de la CRE y vi el edificio, pero de esos edificios inteligentes, o sea, cuánto de renta. era un gastadero tremendo, por eso tanto pleito. Yo les comentaba que cada vez que… lo bueno es que ya eso se terminó, que iban a nombrar en un organismo autónomo de la sociedad civil a representantes y las características es que los organismos autónomos son cargos de 10, 12 años, ellos mismos se asignan los sueldos, siempre de 200, 300 mil, 400 mil pesos mensuales, oficinas, asesores, viajes. Vamos caminando sin perder la calma, tranquilos. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana. Gracias.